Así es la ley Hay un ángel Hecho para mí Te conocí El tiempo se me fue Tal como llegó Y te fallé Te hice daño Tantos años yo Pasé por todo sin pisar Te amé sin casi amar Y al final quién me salvó El ángel que quiero yo De nuevo tú Te cohelas en mis huesos Dejándome tus besos Junto al corazón Y otra vez tú Tú abriéndome tus alas Me sacas de las malas Le echas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Cuando estoy fatal Ya no sé qué hacer Ni a dónde ir Ni a dónde ir Me fijo en ti Y te siento cerca Pensando en ti El cuerpo se me va El cuerpo se me va Hacia donde tú estás Mi vida cambió Yo El ángel que quiero yo De nuevo De nuevo tú Es el ángel Tú Te cohelas en mis huesos Dejándome tus besos Dejándome tus besos Junto al corazón Y otra vez tú Tú abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Yo No Mi No No Me No 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 Además Gracias.